Unidad Educativa Carlos Concha Unidad Educativa Carlos Concha Carlos concha torres brindiendo este y revela este homenaje a nuestra Esmeralda Flavio a nuestro 204 años de independencia nuestros estudiantes con este tradicional baile rendimos homenaje hoy Unidad Educativa Carlos Concha Unidad Educativa Carlos Concha Unidad Educativa Carlos Concha y que suene y que suene y que suene Unidad educativa, Lora Esmeralda, por sus 204 años de independencia, unidad educativa Carlos Concha Torres, con su personal administrativo, docentes, estudiantes, linda en homenaje a la libérrima provincia de Esmeralda. Esmeralda la Bella, Esmeralda la Grande, hoy en sus 204 años de independencia, nuestros queridos estudiantes, rindiendo homenaje a quien a Esmeralda, nuestra Esmeralda la Bella, Lora Esmeralda, rinden nuestros queridos estudiantes de la Unidad Educativa. Que viva nuestra querida Esmeralda, Lora, hoy en sus 204 años, nuestros queridos estudiantes, carlos cantistas, realizando su bella coreografía. Que viva nuestra querida Esmeralda la Bella. ¡Gracias! 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 ¡Que viva Ana! La plana de docente Plana de docente de la unidad educativa Eloi, Álvarez la plana educativa de Carlos Concha son los educadores de Carlos Concha la unidad educativa de Carlos Concha Torres